La pucalpina Esther Díaz, jugadora que milita en las filas del equipo de fútbol femenino de Sporting Cristal, ha sido convocada a la selección absoluta para los amistosos que sostendrá la bicolor contra El Salvador. Sí, qué te digo, muy feliz, muy feliz de llegar a donde cualquier deportista quiere llegar a la selección absoluta y para mí estoy de felicidad hasta ahora. Díaz comenta que se enteró tras la publicación en redes por parte de la Federación Peruana de Fútbol y que por ello sus amistades le avisaron que por primera vez había sido convocada a la selección mayor femenina. No, de hecho, yo ni idea que me iban a convocar, no me habían dicho nada. Me enteré por Facebook que publicó la Federación, después mis amistades me mandaron fotos y así de esa manera me logré enterar. El buen desempeño de la deportista pucalpina en el pasado sudamericano sub-20 de este año, además de sus partidos en el conjunto rimense, fueron claves para su convocatoria a estos amistosos. Por supuesto que sí, lo considero en absoluto, que mi desempeño en la sub-20 tuvo mucho que ver y sí, es eso. Y también los partidos de la liga y bueno, ¿no? Y los profesores ya me conocen y por eso me tomarán en cuenta. Lo novedoso de esta lista fue ver a Díaz en la zona defensiva, ya que nos tiene acostumbrados a jugar más en el ataque de sus equipos, pero comentó que actualmente En Cristal viene desempeñándose como lateral. No, sí, este, ¿qué te digo? Para mí también es una sorpresa que me hayan convocado de defensa, pero actualmente estoy jugando de defensa en mi club, ¿no? Esporting Cristal de lateral y bueno, solo, ¿qué decir? A mí también me tomó de sorpresa, pero si por algo me considera de defensa es porque, porque sí, ¿no? Porque se puede dar. Finalmente, la deportista más sobresaliente en cuanto al fútbol femenino en Ucayali envió un mensaje a las deportistas de nuestra región, invitó a no rendirse y espera no ser la única que logre llegar a la selección femenina absoluta. Bueno, decirle a las chicas jucalpinas que que no sea la primera vez, sino que que vean muchas, ¿no? En representación de nuestro de nuestra ciudad, que 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 sean constantes, que sean disciplinadas, que dejen muchas cosas que que no van con el fútbol. Y que a mí me da mucho gusto ser alguien que pueda inspirar, ¿no? Para que las demás puedan llegar a la selección, que que sí es posible hacerlo, que que yo sé que hay muchas chicas talentosas allí, que no sea la primera vez, sino que sea que sea con una continuidad, que Ucayali, ¿no? Que Ucayalina sucede en selección.